¿Qué estás filmando? ¿Qué estás filmando, carajo? Sofía, te amo. ¿Qué estás con la mierda aquí? Del vaco, mira. Por vos, lo calla. Por vos, lo calla. ¿Me entiendes? Sofía. Te amo, carajo. Bien. No, ya no es la otra, ya. ¿Te acordás de cumpleaños? Te amo, carajo. Y borrar este video, mierda. Hasta que van a...